Hola a todos, un saludo. Hoy se celebra el Día Internacional de las Matemáticas, sí, lo dice la UNESCO, pero hasta hace tan solo dos años, hasta 2019, este día era conocido como el Día del Número Pi. ¿Por qué? Por esa constante en el número entero y sus primeros decimales 3,14. El número pi es el número más aclamado, más famoso en la historia de las matemáticas, y no solo por esa constante, por presentar esos decimales infinitos, sino que es muy, muy práctico y muy utilizado en la vida diaria. Os voy a contar enseguida unos ejemplos y también en las matemáticas, en la ingeniería y en la física. Se calcula que su origen pudo estar en el año 2000 a.C. Y fijaos también qué curioso que este 14 de marzo se celebra, nos acordamos de una bonita coincidencia, el nacimiento de Albert Einstein en 1879, el nacimiento también de Rodríguez de la Fuente en 1928 y el fallecimiento de otro personaje histórico y de muchísimo calado, Karl Marx, en 1883. El número pi relaciona el perímetro de una circunferencia con la amplitud de su diámetro y lo podemos encontrar en infinidad de objetos redondos. Por eso, aunque os parezca mentira, el número pi está presente en ecuaciones tan complejas que nos ayudan a entender el universo desde un pequeño átomo a entender cómo funcionan diferentes galaxias. Sabemos que el número pi es un número muy importante para las matemáticas, es un número que nos permite saber la razón o se obtiene de la razón entre el perímetro y el diámetro de la circunferencia, pero va mucho más allá porque, por ejemplo, dentro de lo que sería el estudio del universo global, las ecuaciones que mejor describen cómo se comporta el universo son las ecuaciones de Einstein, de la relatividad general, y en esas ecuaciones, donde podemos descubrir o podemos estudiar cómo se comporta todo el universo en su conjunto, en ellas aparece también el número pi. Por lo tanto, es un número muy importante, no solamente para cuestiones matemáticas de simples circunferencias o curvas, sino que incluso tienen que ver con, a un nivel mucho más profundo, con el entendimiento del universo global. Arquímedes fue el primero en aproximarse ligeramente a este número irracional, a este número pi, a este número infinito. Después y a lo largo de la historia han sido muchos los matemáticos que han hecho cálculos, incluso se han utilizado potentes ordenadores para sacar cuantos más decimales mejor. Pero para que os hagáis una idea, sin el número pi no entenderíamos por qué el cielo es azul o no sabríamos la sinuosidad del caudal de los ríos. Y esta anécdota que os cuento ahora me encanta, aunque imagino que no le hizo ninguna gracia a su protagonista. En el año 1853 un matemático ese llamaba William Sanks dedicó 20 años de su vida a obtener decimales del número pi. Bien, llegó al 707. Hoy conocemos un billón con B. Él llegó al 707, pero ¿qué ocurrió? Que echando la vista atrás se había equivocado exactamente en el 528, así que a partir de ese momento había que volver a empezar. No me digáis que no es para tirarse de los pelos. Hay algo que estoy convencida de que no tenías ni idea. A mí me ha ocurrido cuando estaba documentándome para este vídeo. ¿Sabías que el número pi está presente en Google y en Siri? Sí, sí. Se basará en él para esos mensajes o notificaciones de voz. Vamos, que sin el número pi seguramente hoy tu smartphone no sería lo mismo. Y ¿utilizas el GPS? Sí, yo también. Si no me perdería. Bien, pues que sepas que todos los sistemas de localización a través del GPS también, también están basados en el número pi. Y una curiosidad más. ¿Sabíais cómo celebran este día en Estados Unidos? Bueno, pues el día pi, que allí se pronuncia pai, igual que pastel, se celebra en Estados Unidos comiendo pasteles redondos. Claro, por esto de la pronunciación. Fijaos, un día redondo, tomar un pastel, un pai, pero no es un número redondo, como diría un amigo mío. Y ¿sabéis qué os digo? Que yo esta noche, en honor a este día, a este día del número pi, voy a comer una pizza. Una pizza redonda, da igual la circunferencia, tamaño mediano, grande, pequeño. ¿Por qué? Porque si divides la longitud de una circunferencia por su diámetro, siempre, siempre, siempre te vas a aproximar a ese número pi. Ahí lo dejo y nada, que aproveche y espero que os haya gustado este vídeo. Si te gusta, suscríbete a mi canal de YouTube.